Voy a contar una incidencia, yo creo que fui una de las personas que salió el 25 de octubre, yo lo hice en la región en que estoy, súper contenta, y confiada en que estaba marchando para que mi país mejorara, para que la desigualdad que existe y para que el poder que tiene precisamente la clase política disminuyera, y para que las demandas sociales legítimas que se estaban pidiendo se resolvieran de una vez. En ningún momento cuando salí de mi casa pensé en cambiar la constitución política. Y creo que más del 90% de las personas que me acompañaba tampoco pensaba en eso. De hecho fue multitudinaria la convocatoria espontánea, después del paso de los días me di cuenta que no, porque yo, igual que todos, caímos en una trampa, donde fuimos inducidos por intereses políticos, que sonaba súper bonito lo de la AFP, sonaba súper bonito lo de la salud, lo de la educación, y hicieron una campaña previa para seducir gente, si tampoco vamos a decir que esto fue espontáneo, que la gente un día se conectó mentalmente y dijeron salgamos de la casa a cortar la olla y caminemos para el Congreso para poner eso, no fue así. O sea, hubo una campaña mediática previa en la que a la gente se le habló todo el tiempo de que reclamara sus demandas sociales. No escuché nunca que dijeron vamos a salir en masa a pedir una nueva constitución. Eran demandas sociales legítimas por las que yo también salí a marchar. Curiosamente ahí sí yo tengo que contar otro detalle. Antes de llegar a Nudo Barón, un contingente de carabineros, tremendo para impedirte llegar al Congreso. Ningún congresista salió a reclamar que había tantos carabineros tirando lagrimógenas a la gente que quería llegar hasta allá. De hecho, todos muy bien escondidos, incluso Navarro, detrás de los carabineros. Ahí no molestaban, parece ahí. Estaba súper bien que nos reprimieran a todos a punta de chorros del guanaco y de bombas lagrimosas. Pero yo salí bien contenta y el resto de la gente igual y todos pensaban que esto iba para mejorar nuestras demandas sociales. Pero resulta que después instaló en la mesa la constitución de Piñera. Porque hay que dejar bien claro eso. Esta es la constitución de Piñera, no es la constitución del pueblo. Es la nueva constitución que se pretende hacer, es la que le va a permitir a Piñera y a la clase política entregarnos a intereses internacionales. La que le va a permitir a Piñera y a la clase política que lo secunda, que es de izquierda, porque trabajan juntos. Estoy completamente de acuerdo con el colega en eso. Ellos trabajan juntos y nosotros somos los que estamos sufriendo las consecuencias. De un sector alentaban a nuestros jóvenes utilizándolos para que salieran a destruir Chile. Del otro no aplicaban las normas que regulan un Estado de Derecho cuando la seguridad interior está en riesgo y permitieron que el caos creciera, cosa que después se juntaran unos focos políticos. Los mismos que todos los que estábamos en la marcha queríamos sacar de ahí. Hacer un acuerdo por la paz, donde nuestros intereses y nuestras demandas quedaron bajo la mesa y se puso sobre la mesa los intereses de ellos, la constitución. No es por nada que esas convocatorias que todos pensamos, incluida yo, que eran espontáneas y que eran por demandas sociales, cada vez fueron menos, cada vez eran mucho menos la gente que salía. Porque además te arriesgabas. Porque después comenzaron a guardarse las banderas chilenas y comenzaron a salir las banderas de partidos políticos. Porque los mismos partidos políticos fueron los que le mintieron a la gente en su cara y le dijeron a la señora Juanita y a don Pedro, ¿sabe qué? Vaya un cabildo porque usted posiblemente escriba la constitución y la gente crió. Se han reído de la gente hasta que más no han podido. Esta ley es prueba de eso. Es prueba del engaño que le hicieron a la gente. Nuestra constitución actual es el único límite, que aunque ahora nadie la respeta tampoco, pero todos lo invocan cuando conviene. Yo no entiendo eso tampoco. La constitución dice esto, dice esto, lo otro, pero yo la quiero cambiar aunque me garantice derecho. Yo la quiero cambiar. Esa dicotomía yo tampoco la entiendo. ¿Por qué invoco algo que está tan malo? No entiendo. Yo sí invoco la constitución porque creo que es susceptible de muchas mejoras, sobre todo de mejorar aquellos puntos en que la clase política tiene amplias atribuciones. Hay que acortarle, hay que quitarle atribuciones a la clase política. No darle más de las que tiene. Pero volviendo al punto. Yo, que sepa, la gente no sabía esto. La constitución que nosotros tenemos ahora es la que impide que se pasen leyes que son de corte totalitario, la que impide que se pasen leyes como las que se están tramitando actualmente en el Congreso, que van a terminar con las penas que castigan la pedofilia, la que impide que pasen leyes en las que se termina con la libertad de conciencia, con la libertad de culto, con la libertad de pensamiento, con todas las libertades en realidad. Se termina prácticamente con todas las libertades. Entonces yo invito a las personas que están por cambiar la constitución, que den un pequeño vistazo por las páginas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y vean cómo se está legislando ahora. ¿Y qué proyectos de ley nos quieren imponer a todos? Que lean las garantías de la niñez. Que vean que realmente sus hijos tienen garantías o el Estado les va a quitar la patria potestad para instrumentalizar a nuestros hijos. Que vean las leyes, donde se les enseña perspectiva e ideología de género a los niños. Todo en relación a las normas que impone la ONU al interior de este país. Entonces vamos a sacar el escudo que tenemos que nos protege de eso de verdad y le vamos a dar la oportunidad a los mismos políticos de siempre que sean ellos los que apenas hacen una ley, por suerte hacen una ley, los que la hagan, o vamos a aceptar que vengan un montón de políticos añejos y reciclados que digan que ellos van a conformar una asamblea constituyente. Si ninguno de nosotros va a tener la oportunidad ni siquiera de opinar en eso, este no es el momento de cambiar la constitución. No están las condiciones políticas, no están las condiciones humanas ni económicas para hacer una inversión de esa naturaleza. O sea, esto además es un buen pretexto para que la clase política de nuevo se rocíe de nuestra plata. El hecho de culpar a la constitución política de todos los males que nos afectan es de una irresponsabilidad tremenda. Porque la constitución es la culpable de la AFP, la constitución es la culpable de la UAB. Bueno, antes de que se entrara en democracia, había bienes nacionales que eran públicos. Codelco, por ejemplo. ¿Quieres comenzar a privatizar todo? Me pregunto yo. Entonces, esconderse detrás de la constitución para no reconocer que la clase política de izquierda y derecha durante estos 30 años ha legislado para su propio beneficio y en contra del pueblo es súper fácil. Porque viene en eso, concuerdo con Don Atirio, encontraron a quién echarle la culpa y cómo salvarse. Esto fue un salvavidas para la clase política. En ningún caso viene a solucionar nuestros problemas. En ningún caso. Todo lo contrario. Y según yo entiendo, las funciones de las constituciones son... Dentro de las más importantes está ponerle límite al Estado. Y un Estado putrefacto, ¿cómo es qué? Donde la corrupción es de izquierda a derecha. Nosotros estamos en condiciones de que ellos vengan y establezcan las reglas del juego para hacer una nueva constitución. Para que ellos se sienten a instalar sobre qué derechos nos dan y qué derechos no. Yo no me siento en condiciones de entregarles un cheque en blanco a una clase política putrefacta como la que tenemos. Y tampoco a desconocidos. Tampoco a personas que no van a salir del pueblo, sino que van a salir de partidos políticos, de movimientos sociales, que de sociales no tienen mucho. Porque son suplementos antisociales. Entonces creo que este no es el momento para hacer un cambio de constitución. Y creo que de hecho la génesis de la constitución es ilegítima y es espuria. Porque si yo hubiese escuchado un clamor popular en las marchas, queremos nueva constitución, queremos nueva constitución, yo la estaría apoyando, pero nunca lo escuché. Y yo estuve en las manifestaciones, no las vi desde la tele. Yo fui. Entonces, es espuria porque se hizo mediante el uso de la fuerza moral. Se hizo mediante el uso de la fuerza física. Se estaba amenazando con terminar de quemar Chile, con terminar de dejar a la gente sin sustento laboral, si no se llegaba a este acuerdo por la paz, que es un acuerdo que ellos tenían listo hace rato. Si no podemos ser tan inocentes, tampoco. Aquí no hay ningún político, ni de izquierda ni de derecha, y si lo hay son súper pocos los que se están oponiendo a ver cómo se arregla el panorama para ellos y cambian la constitución. Están de acuerdo. Piñera la quiere, no le encuentran ni siquiera esos sospechosos. La gente que es de izquierda o que cree que es de izquierda, porque nosotros que somos los soberanos, nosotros que somos parte de la nación, que no deberíamos ser ni de izquierda ni de derecha, preguntémonos por qué nadie reclama. ¿Por qué en plena pandemia se va a hacer un plebiscito? Porque para ellos urge una nueva constitución, si a nosotros no nos conviene, les conviene a ellos. Tampoco es una constitución que nació del clamor del pueblo, nació de un acuerdo, a puerta cerrada, entre políticos de izquierda y de derecha, que nos dijeron, ¿saben qué? Guárdense sus demandas para no sé cuántos años más, nosotros ahora nos vamos a meter en un proceso constituyente. Eso fue así. Y eso es algo que no podemos desconocer. No podemos creer, engañarnos a nosotros mismos, decir, no, es que fueron 3 millones, 4 millones, 5 millones de personas, los hubiesen podido salir 10, pero no querían nueva constitución. Querían otra cosa. Y querían soluciones sociales que la constitución actual no impide. Es la clase política egoísta, ladrona que tenemos, la que no ha permitido que las demandas sociales de la gente se solucionen ya. Porque si bien es cierto, la constitución establece quórums para ciertas materias de ley, esos quórums debiesen existir si hubiese voluntad política, pero no la hay. Porque ahí cada quien quiere recoger agua para su molino, y cada quien también quiere darle el gusto a entes internacionales que nos quieren ver sometidos a una simple y reducidos a ser una simple colonia de la ONU. Y para eso cambiar la constitución es fundamental, es básico. Por lo tanto, yo prefiero la constitución que tengo, que conozco, y que sé qué derecho y qué garantías me otorga, que entregarle un cheque en blanco a gente corrupta o a gente desconocida. Porque tengo sumamente claro que nada de lo que yo quiera, siquiera se me va a consultar, de la gente más humilde. Se han reído llevándola a cabildos. Se han reído. Han utilizado a mis compatriotas de los sectores más humildes de mi país. Lo han utilizado. Como han querido. Lo han llamado a cabildos, lo han hecho pensar que participa, ¿para qué? Para reírse de ellos un poco. Porque lo que ha hecho la clase política con nosotros es reírse. Todo este tiempo. Y todos. Y que no se le olvide a los que quieren aprobar. Van a aprobar la constitución de Piñera. La constitución que quiere Piñera. Porque no se ha molestado en reconocer que él la quiere. Y si él la quiere es porque esa es la boleta que él le va a entregar a la ONU. Para entregarnos a todos nosotros en bandejas de intereses de afuera. Y eso yo creo que ninguna persona que lo pueda ver desde el punto de vista objetivo, lo puede llegar a desconocer. Ni la gente que se sienta que es de izquierda, ni la gente que se sienta que es de derecha. Y yo invito a todas estas personas que quieren aprobar una nueva constitución, hagan un ejercicio mínimo y responsable de ir a ver los proyectos de ley que se están tramitando ahora y se dan cuenta si quieren eso para ustedes o no. Porque los proyectos de ley que se están tramitando ahora no van a distinguir color político. A usted no le van a preguntar si es de izquierda o si es de derecha cuando lo obliguen a que su hijo desde chiquitito piense de una determinada forma y de la forma que le diga al Estado. No de la forma ni de acuerdo a los valores que usted le quiere enseñar, no de la forma ni de acuerdo a su creencia religiosa, sino que de la forma uniforme que quiere el Estado utilizar a nuestros hijos y usurpar nuestros derechos como padres. Yo no creo que ni una familia, ni de izquierda ni de derecha, va a querer tener al Estado sentado en la mesa de su casa diciéndole qué hacer, cómo hacerlo y quitándole todas sus libertades. Y los proyectos de ley que se están tramitando ahora en el Congreso son de ese corte. Entonces, ¿qué nos espera con una constitución? Redestada por esta gente. O por los reciclados, que son los que se están postulando a constituyentes. ¿Quiere a Pablo Longueira diciéndole lo que tiene que hacer? ¿Quiere a la Carolina Toda? ¿A esa clase de gente? Yo no. Yo prefiero. Aunque suene muy coloquial, diablo conocido, qué santo por conocer. Porque lo podemos mejorar en el camino. Pero no podemos entregar nuestra soberanía a interés internacional. Y el problema que tienen ahora estas organizaciones internacionales poderosísimas como la ONU y con el poder que además aquí se le ha dado, es nuestra constitución para poder ellos poner las reglas del juego. Y yo no quiero eso. Ojalá que la gente que me escuche tampoco lo quiera. Así que yo por lo menos, que estamos invitando cada uno a votar según su parecer, yo voto a votar rechazo y nulo. Y se terminó el problema. Nosotros necesitamos cambiar primero la clase política que es la nefasta. Después de eso sentémonos a hablar de una nueva constitución. Antes no. Perfecto, abogada Natalia. Sin recordar que el año 2005 Ricardo Lago introdujo una cantidad enorme de reformas a la constitución y que actualmente lleva la firma de él. Es un detalle que no deberíamos perder de vista. Porque Ricardo Lago no era precisamente un militar. Y se reformó más del 90% de la constitución actual. Eso por un lado. Yo creo que eso no debemos perderlo de vista. Y también le aclaro al colega. Yo no estoy buscando empate, por lo tanto no dije que estoy de acuerdo en todo. Sí en parte de lo que dijo el abogado... Perdón, pero se me olvidó el apellido. Enrique Moraga. Enrique Moraga. En parte sí. En parte estoy de acuerdo. Y en muchas partes no. Entonces yo creo que eso es súper importante en un debate democrático. La constitución del 80, de su texto original, que da bastante poco, fue prácticamente modificada completa en el año 2005. Y de hecho lleva la firma de Ricardo Lagos. Y la hicieron llamar la constitución de la unidad. O sea, la clase política que ahora quiere cambiarla, la aprobó. Y la quiso así. Que yo sepa, eso pasó. No es una parte de la historia que yo no más debiese conocerla, debiésemos tener clara todos. Ahora, que el Estado sea subsidiario, va a ser bueno o malo, depende del punto de vista con que uno lo mire. Yo creo que habemos personas, y no somos pocas. Que pensamos efectivamente que el Estado debe estar al servicio de la persona humana, y no al revés. Por lo tanto, en la medida que el Estado deje de ser subsidiario, y asume un rol de paternidad sobre los soberanos, que somos nosotros, y el Estado crezca más de lo que ha crecido, porque con el tamaño que tiene el Estado actualmente, ya no asalta suficientemente todos los meses. Con impuestos y con un montón de cosas para mantener burocracia, y la mayoría de las personas, permiso a los que trabajen ahí, inoperante. Por lo tanto, para mi gusto, el Estado debe ser pequeño, y se debe fortalecer la capacidad que tengan los ciudadanos de desarrollarse. Y eso, estos gobiernos que han venido, desde que entramos en democracia en adelante, no lo han sabido hacer, porque se han dedicado a buscar su beneficio, su satisfacción, su desarrollo, y se han olvidado de que eso lo debiese alcanzar la persona, mediante leyes que permitan que los ciudadanos puedan desarrollarse y puedan crecer, sin necesidad de estar dependiendo de papá Estado. En los países donde el Estado abarca a toda la gente, generalmente carece de todo. La gente no se desarrolla, porque la gente tiene que depender de que el Estado diga o que el Estado disponga. Y pierde su libertad de autodeterminación y de desarrollo. Por lo tanto, a mi modo de ver, que el Estado sea subsidiario es mejor. Yo no quiero el Estado encima mío diciéndome cómo, cuándo y de qué forma debo hacer alguna actividad. Entre la persona tenga mayor libertad para autodeterminarse y para desarrollarse, un país crece y se desarrolla mejor. Nunca dije que esta constitución no es perfecta, porque es perfectible. Todos también nos quejamos del neoliberalismo y de... Pero a todos nos gustan los beneficios que nos entrega. Yo creo que no vamos a cobrar a fin de mes buenas intenciones. Es plata la que nos muere. A todos. No creo que exista nadie en este panel que no le guste vivir bien. Y no creo que exista nadie en este panel que esté dispuesto a entregarle la mitad o más de la mitad de lo que tiene a otro que no lo tiene. Entonces, para eso las políticas públicas tienen que funcionar mejor. Y los recursos del Estado y las riquezas que el Estado adquiere mediante la recaudación de impuestos tienen que distribuirse de mejor forma. Pero esa visión que tienen mis dos colegas de pensar que una constitución política es una carta al viejo pascuero yo no la comparto. Pretender que la constitución política es la responsable del narcotráfico, que es la responsable de todo lo que ocurre, es pensar que el ser humano no tiene inteligencia ni capacidad de autorregularse ni de autodeterminarse. Y si efectivamente estos flagelos de la sociedad ocurren es porque precisamente son los legisladores los que no han hecho bien su trabajo. La constitución no puede ser un manual de 500 tomos que abarque absolutamente todos los temas. Para eso están los códigos, para eso están las leyes que deben ceñirse a la constitución y para eso están los políticos que deben crear leyes que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y no las propias. Entonces yo creo que pretender hacer una constitución que le entregue más poder al Estado y que lo agrande más si ya hemos visto las consecuencias que tenemos con el Estado que tenemos del tamaño que está lo queremos seguir agrandando y queremos seguirle dando poder. Yo no comparto esa visión y no creo que eso sea malo, yo creo que es la visión que tiene mucha gente y mucha de la gente que va a rechazar esta constitución y que rechaza este plebiscito es porque piensa como pienso yo y engañarse y pretender que la constitución va a ser la responsable si mañana está nublado o mañana amaneció con sol es pensar que la constitución es prácticamente una lámpara mágica y no lo es la constitución es la carta fundamental que rige un país que limita el poder del Estado y que establece las reglas del juego y que establece las garantías que va a tener una persona que va a tener el civil si durante 30 años los políticos que se han turnado y se han alternado al poder no fueron capaces de resolver el tema de FP no fueron capaces de resolver el tema de educación no fueron capaces de resolver absolutamente nada y se han dedicado a mirarse el ombligo a ver cómo se acomodan cada vez más y a tener la constitución como excusa es otra cosa pero yo digo yo no me quejo del sistema económico porque entiendo y entiendo que tiene que perfeccionarse en muchos puntos en muchos aspectos pero también entiendo que los bienes materiales nos gustan a todos el ser humano nació para vivir en la riqueza y en la abundancia al ser humano no le gusta la pobreza al Estado sí le gusta la pobreza al Estado le gustan tanto los pobres que los multiplica para que la gente tenga que depender del Estado y no se pueda autodeterminar y no se pueda desarrollar porque después es súper fácil ganar el voto con una cajita de mercadería y no permitir que la gente tenga una educación como corresponde no permitir que la gente acceda a los beneficios estatales que realmente debiese tener porque yo no puedo entender cómo tengo diputados y senadores que ganan millones de pesos y a una persona a una persona que tenga discapacidad como es mi caso y como en muchos casos le den una pensión asistencial de 130 lucas eso no se resuelve cambiando la constitución eso se resuelve cambiando las conciencias eso se resuelve repartiendo bien la torta entonces si vamos a culpar de todos los males que tenemos en el país a la constitución política o al sistema capitalista o neoliberal o como le quieran llamar y no a la falta de humanidad de profesionalismo de decencia de la clase política que nos rige es porque yo creo a mi modo de ver no estamos entendiendo nada la constitución se puede mejorar si el estado a mi gusto tiene que ser pequeño y las oportunidades para los ciudadanos tienen que ser grandes y para todos por igual eso de que quiero harta gente igual igual de pobre no yo quiero harta gente igual viviendo bien porque este país tiene los suficientes recursos y tiene una clase humana impecable que es de gente trabajadora que podría desarrollarse si no fuese que el estado que con la constitución quieren agrandar le impide a la gente que crezca le impide al pequeño empresario que crezca no puede ser que en este país se le cobren multas altísimas a un microempresario mientras que un empresario grande prácticamente está exento de todas cosas de todo tributo esas cosas son materias que tendría que haber regulado los estados los gobiernos perdón los gobiernos que han ido pasando y gobiernos que en la concertación han tenido la mayoría no han sido capaces de hacerlo entonces ¿por qué nos engañamos? ¿por qué le vamos a echar la culpa a la constitución del desastre que ha producido la clase política? ¿por qué le vamos a echar la culpa al sistema económico del egoísmo que habitan los seres humanos? cambiar la constitución no va a resolver el egoísmo de las personas la ambición de las personas la corrupción de las personas también hay que hacer un cambio en la conciencia y en la forma de ver la sociedad de no ver todo con un sesgo de no ver todo con odio con resentimiento porque mientras estemos queriendo avanzar al futuro pero todo el tiempo remitiéndonos al pasado sin avanzar y sin permitir que nuestros jóvenes avancen no vamos a solucionar nada podrán venir 50 constituciones pero si no se cambia la mentalidad no se cambia la clase política y no se deja el odio el resentimiento de lado no se va a poder avanzar es así sí Gracias.